Brazo largo de Valdez al sector derecho, recoge Alan Rodríguez, toca atrás, otra vez Tejería poniendo por debajo para Winston Fernández, le tira el número 7, ahí va como 8 el jugador exdefensor Sporting, toca mal, recupera Peñarol y nace contra Álvarez Martínez a Torres, Torres en el círculo, pica Giovanni, va para él, ganó la espalda y se va, quedó cara a cara con Falcón, viene Falcón, el rebote está, el gol de Álvarez Martínez, gol, gol Gol, gol de Peñarol, Álvarez Martínez, Agustín, el canario pescando y llegando a la carrera, tras la gran jugada, en rápida transición de Peñarol, la tapada de Falcón y de frente, como un caramelo en el día del líneo, Agustín, Álvarez Martínez, Papita Pagloro, a los 17, abre la cuenta Peñarol, lo hizo él, lo hizo Agustín, Álvarez Martínez, Peñarol 1, Boston River 0. La claridad de Torres para poderlo correr a Giovanni González, exuberante desde lo físico, sacando diferencia, teniendo muchos metros para recorrer, en la definición, no fue todo lo certero, pero provocó el rebote por parte de Falcón, y después del rebote de Falcón, apareció el tremendo goleador que tiene el conjunto carbonero, Álvarez Martínez no dudó, Álvarez Martínez no falló, y Peñarol cuando andaba medio entreverado, gana 1 a 0. Y seguramente en la primera pelota que toca, pero estaba donde tenía que estar, la jugada fue de Torres, el pase, la definición fue de Giovanni, la tajada fue de Falcón, el rechazo de Valdés estaba ahí, estaba donde tenía que estar, zurdazo y a cobrar. Golazo de Cololo. Gol. Jurgé e invade Campo, enemigo Cajelmacher, va con Piquerez, Piquerez para Trindade, enganchó cortito y jugó para Canovio, Canovio a Piquerez, va como Win por izquierda, centro y gol, centro y toca atrás, gol de Torres, gol de Torres, gol de Torres. Gol. Gol. De Peñarol, Facundo Torres, entró a la carrera y la incrustó arriba en el ángulo superior derecho de Falcón, centro y gol, dije, porque se veía venir que por el medio Álvarez Martínez estaba pidiendo pista, pero por atrás, aparecía compañero Torres, lo vio Joaquín, se la dio, le dijo, toma y hacelo, bueno, dale, arriba el ángulo, 26, primer tiempo, Torres, pone Peñarol, 2, botón, River 0. Con puntos de contacto con el primer gol, pero del otro lado de la cancha, ahora es Canovio el que lo pone a correr por izquierda, Piquerez, el pase es perfecto, levanta la cabeza Alex River, lo anunciaba Julio Mack en el relato, llegaba con panorama de frente Torres y con panorama de frente Torres y adentro del área es gol, y no solo fue gol, fue gol de selección, Torres destrabando el partido, ahora sí, con 2 de renta para el carbonero. Y lo está pasando por arriba Peñarol, no solo en juego, sino en el resultado, un golazo, por la concepción colectiva, pero mucho más por la definición de Facundo Torres, que de primera abrió el pie y la puso arriba contra el palo derecho. Golazo de Cololo. Genderson y Welfi, la esquina donde va a ejecutar el tiro de esquina, allí Winston Fernández, 44-20, ganando Peñarol, 2 a 0. Tuya y Miguel y Lagre por el espectador, circuito Cori, FM Urbana, vino el centro, no sale Dawson, cabezazo, gol. Gol. Nadruz, gol de Boston River, Agustín, Nadruz de cabeza, solo, no salió el arquero, estaba solo, porque no lo marcaron ni las postrimerías del final del primer tiempo, Nadruz, el ex Peñarol, pone el descuento, se pone en partido Boston River, Nadruz, Boston River ahora, pierde 2 a 1. Y esto es lo más destacado que genera el gol de Boston River, que viene de pelota quieta, que encuentra debilidades en el fondo de Peñarol, que aparece Nadruz, que salta muy bien, es verdad, pero lo hace absolutamente solo, estaba en el arco Kevin Dobson, no se animó a salir, no sé si era para salir, pero pudo ser una solución, y lo más importante para Boston River es que ya en los descuentos es otro partido, se pone en partido y ahora se siente más cerca. Logra ponerse en partido Boston River con una pelota quieta, el córner fue bien ejecutado, pero llovidito, se durmió todo el mundo en Peñarol, saltó solito Nadruz, miró a donde la quería poner y la puso ahí arriba al ángulo derecho. Golazo de Cololo. La tiene Boston River, sector derecho con la bandeira, la manda contra el área, corre Bentancur antes Dawson, se queda con la pelota. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera, probá los tallarines Cololo, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa, Cololo cocina contigo. Minuto 10 cumplido ya del segundo tiempo, robó Boston River, balón por el sector izquierdo, viene Facundo al medio, Bentancur tiene el gol, está... ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, el chalteño, Ruben Bentancur entró como cabaña en el área, abrió el botín derecho tras el centro servido, desde la punta izquierda solo, le ganó a Cajelmacher y definió ante Dawson, no demoraba un gol, lo hizo Boston, que perdía 2 a 0, y que ahora en 10 del segundo tiempo lo empata 2 a 2, Ruben Bentancur, ¡Gol! Y hay errores que en el fútbol se pagan carísimos, la salida desde el fondo de Formiliano fue mala, defectuosa, imprecisa, dejó la pelota en un lugar que cuando viene el equipo a atacarte, te puede complicar la vida, y lo hizo Boston River, una gran pelota al área, una muy bonita definición de Bentancur que hace un rato había fallado una que él mismo se había generado, y ahora no falló, lo puso, encajó el 2 a 2, y ahora sigue, el partido va para cualquier lado. Error doble de la pareja de Zaguero de Peñarol, Formiliano en el pase que quiso hacer, quedó corto, y después Cajelmacher, mano a mano no lo puede pender de la Bentancur, que le ganó un metrito y definió notable abajo al palo izquierdo. Golazo de Cololo. Cajelmacher en el equipo carbonero como lo anticipó Jorge Seré, tiro libre que va a tomar Trindade, en el sector derecho, atención con esto, va a buscar Peñarol por arriba, 17 minutos del segundo tiempo, 2 a 2 el partido, vino centro, cayó un hombre en el área y es penal, cayó Cajelmacher en el área, penal, señala al árbitro Cristian Ferreira y amarilla para Freitas. Paga con el Mi Dinero Mastercard y participa por uno de los 19 kits para ver esta Colme, igual Copa América 2021 con todo Mi Dinero, usala. Oscar Velo, ¿qué te pareció a primer golpe de vista? Y la estoy viendo ahora por primera vez porque a tiempo real no me había parecido nada. La verdad, choques. Compensación. No, no. La verdad que es una cosa que hay 100 por partido, ¿no? Que hay un contacto en contacto, eso es claro. Ahora de ahí a Cora como penal, me parece un poco mucho. No, la verdad, no, no. A ver, estamos de vuelta en la misma, ¿no? Si hay bar y te llaman de arriba y mirás cada toque que hay en el área y te encontrás con una cantidad de penales o falta de ataque en cada córner, pelota quieta. Sin bar este penal es no cobrable. Bien, doble error por parte del árbitro Cristian Ferreira que no señaló un penal en el primer tiempo y ahora señala uno que no es en el segundo. Parece ser Che Pellini el que le va a pegar a esa pelota, arco de la tribuna, Wilfie, 18 minutos del segundo tiempo. Tecnología y rendimiento, son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone. Bridgestone, la marca de neumáticos, número uno del mundo. Un ex Boston River que se quiera hacer cargo de la pena y varios van a coparle la parada a varios de sus excompañeros que van a hablarle al número 8 de Peñarol, también Falcón. Va y sonrisa mediante, lo trata de intimidar al número 8, Carbonero Jorge. Sí, me parece notable lo que hace Falcón. Siempre digo lo mismo, traté, a ver, no por eso lo vas a atajar el penal. Pero tenés que tratar de generarle que va a patear alguna incomodidad. Y es lo que está haciendo Falcón. Después capaz que vas al palo izquierdo y la pelota entra en el derecho. Ingresó Cristian Oliveira por Acosta en Peñarol. Ahora sí, se va a ejecutar el tiro penal. 19 minutos del segundo tiempo, 2 a 2 el partido que ganaba Peñarol 2 a 0, que lo empató Boston River. Le va a pegar Cepelini. Se dilata la ejecución. Amarilla para Gonzalo Falcón, que está muy protestón, que quiere alular la posibilidad de que Cepelini convierta de tiro penal. Ahora sí, arranca Cepelini. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Cepelini. Abrió el botín derecho y la clavó abajo. Sobre el palo de la mano izquierda de Falcón, que adivinó la intención. Pero para mi gusto se tiró tarde. Con la pelota ya en curso, ya en viaje. Y no pudo evitar que se consumara el tercer gol de Peñarol. De tiro penal. Soluciona la faena por ahora Pablo. Cepelini, Peñarol 3, Boston River 2. Le pegó bien Cepelini. Sí, le pegó correcto. Si se tiraba un poquito antes el arquero Falcón, la sacaba y la sacaba de verdad con mano firme. Porque no fue ni muy rasante, ni muy contra el palo. Fue un remate correcto de penal y nada más. Un penal que fue un penalito, por no decir que no fue. Pero lo saca Peñarol de los pelos, de una situación que era cada vez más incómoda. En un momento dificilísimo de la Uri Negra, donde se veía que la cosa venía brava, este penal le puede dar una tranquilidad que no estaba disfrutando. No le pegó tan bien. Yo creo que Falcón esperó a ver a dónde iba la pelota. Pensó que podía ir al medio. Y por eso demoró en tirarse. Si se la juega a la izquierda, lo ataja seguro. Un golazo de Colón. Quizá voy a ir con el mundo. Busca denodadamente su gol. Cristian Oliveira tuvo un par de chances en el área. Allí va a ir otra vez el balón servido a los dominios de Falcón. Álvares Martínez, Cagelmacher, Formigliano, Oliveira los que se apuntan para el golpe de cabeza. Queda flotando Torres. Atención con esto vino centro. Va al arquero con los ponios. Le queda ahora la pelota a Oliveira. Cabicio sobre el sector izquierdo. Recibe Cepelini en el costado del área. Otra vez a Oliveira. Línea de fondo. Escapó. Se metió en el área. Centro hay gol. Centro hay gol. Centro y la saca Valdés. Le quedó el remate a Álvarez Martínez. Tiró. Gol. 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 De Peñarol. Agustín Álvarez Martínez otra vez. Dónde tiene que estar el goleador. El ariete, el nueve, el canario. Agustín la paro de pecho. Y sin que pique la clavo arriba sobre el horizontal a la derecha de Falcón. Grandes bordes de Kiko Oliveira. Centro atrás rebote. Y otra vez Agustín Álvarez Martínez. Se consolida como el nueve que necesita y que disfruta Peñarol. Que a los 41 minutos del segundo tiempo parece liquidar el partido. Y lo gana el carbón y lo cuatro. Había entrado bien Olivera en el partido. No es que haya terminado bien esta jugada que él mismo generó. Pero sí fue parte fundamental para meterse adentro del área. Desordenar a la defensa de Boston River. Buscar levantar la cabecita para saber dónde estaban ubicados sus compañeros. Y aunque su pase inicial no llega a destino, ya dejó todo desacomodado. Apareció Álvarez Martínez. Ordenó las ideas. Puso el segundo de su cuenta, el cuarto de Peñarol. Y los tres puntos asegurados para el equipo de la Riera. Hay veces que el nueve busca la pelota. Y muchas veces la pelota busca el nueve. Es lo que pasó en esta jugada. Estaba fuera de toda acción Álvarez Martínez. La pelota le cae en el pecho. La baja. Y le pega un zurdazo de volea. La mete en un ángulo notable. Pero notable también la entrada de Olivera. Hizo casi todo bien desde que entró al partido. Golazo de Cololo. Ahí desarrima Musto para jugar contra Indave. Todo indica que la van a aguantar en el banderín del córner. Allí juegan cortito. Vino para Olivera. Olivera se la lleva contra el fondo. Le van a marcar dos y la pierde rápidamente. Y la tira de Boston River. Rebota. Le queda por Olivera. Sin embargo, atrás para Trindade. Trindade que va centralizando. Atención con esto. Se pone en zona peligrosa. Juega al medio para Canovio. Canovio muy bien para Álvarez Martínez. Devolución a la punta derecha. Viro para Giovanni. Giovanni juega al medio a Trindade. Trindade al arco. Golazo. Gol. Golazo de Peñarol Trindade. Desembainó con derecha. La incrustó abajo. Sobre el palo de la mano derecha de Falcón. Después de que la sacaron del banderín. Limpiaron la jugada y en una buena pared. Terminó en los pies de Trindade. En la puerta del área. Liquida definitivamente el partido Peñarol. Cinco. Para el Carbonero dos. Para Boston River. El salteño Trindade en los 47 del segundo tiempo. Y hace un rato les dije. Cada tanto Peñarol genera jugadas que te dejan de cara. No es constante. No es todo el tiempo. Pero sí cada tanto con cierta continuidad. Hay buena elaboración. Buen volumen de juego. Movilidad de la pelota de un lado para el otro. Desacomodando la defensa. Esperando el momento justo. Y le quedó después de una buena movilidad de balón. A Trindade en la puerta del área. Sacó un misil. Era difícil para Falcón. Con lotería en el Carbonero. Que termina tranquilo el partido. Cuando en algún momento estuvo complicado. Y Peñarol estaba para cuatro. Estaba para cinco. Al final fueron cinco. Podrían haber sido más. Notable Trindade por llegar. Notable como esperó. Y notable como le pegó. La pelota fue abajo. Al palo derecho. Imposible para Falcón. Golazo de Cololo. Y ahora fue. Y ahora fue.